Bien, este... Esta es la portada del póster que ha convocado a todos ustedes. Éramos jóvenes y sífilis en aquel tiempo. Estamos hablando de principios de los ochentas. Y pues hay varios aspectos que ilustran y hemos mencionado eso. Bien, actualmente el Museo de Estología está conformado por seis técnicos y doce profesores. Hace cuarenta años era solamente un técnico académico. Estos, los técnicos, son un auxiliar, los asociados tres titulares, con Bride C y B, un candidato en el SNI y un nivel uno en el SNI. De los doce profesores, es un asociado y doce titulares. Somos de los grupos probablemente más grandes en la bibliografía. Son seis niveles C, cuatro niveles D, un emérico. En el SNI un candidato, seis niveles uno y cinco niveles tres. Probablemente son el mayor número de niveles tres en un grupo académico en la facultad. Los premios y distinciones que ha recibido parte del personal son dos premios de universidad nacional, cuatro distinciones de universidad nacional para jóvenes académicos, un emérico con un total de siete. Bien, los grupos en endomodología, los estamos aquí en Roxana Cosa, Juan José Morón, Armando Luis, su servidor e Isabel Vargas. El doctor Oscar Alberto Flores, el doctor Adrián Nieto, Edmundo Pérez, la doctora Leticia Margarito Ochoa, que conforman básicamente el grupo de Arteotología. Le sigue el grupo de Ornitología, Adolfo Gerardo Navarro, Mariana Páñez Rebón, Blanquistel Hernández, Luis Antonio Sánchez, Alejandro Gormini. Y finalmente, Lidia León, Tania Escalante, Rosario Mata y Eric Alejandro García. Todos los doctores actualmente. Esta es una foto histórica que nos convocó para el primer proyecto del Museo de Estología y del cual hemos tomado algunos gráficos comparativos para ver qué fue en 1993 y qué es hoy en el Museo de Estología en el año de 2018. Bueno, hay personas que actualmente no están con nosotros, pero probablemente la mayor parte de los que aún permanecemos estamos a la cabeza de los varios grupos taxonómicos y su curaduría en el Museo de Estología. El primer balance, al año de 1984, había ocho colecciones, odonatológica, epiloterológica y enoterológica, abejas y alispas, ectoparasitológica, ectiológica, epetológica, ornitológica y mastosológica. Ocho colecciones principales. Estas colecciones estaban representadas en aquel tiempo, en 1984, repito, por 4.500 odonatos, 3.000 colióteros, 5.000 hemíferos, ya 54.000 hemidióteros, no sé por qué, y menóteros 7.500, ectoparásitos 16.000, peces 1.600, reptiles y ancillos 2.500, aves 3.600 y mamíferos 3.350. Esta es la etapa inicial para las colecciones, vamos a ver que sufren un crecimiento impresionante, en particular la colección epiloterológica, aquí está, de aquí pudimos obtener el incremento anual, cerca de 8.000 ejemplares, o hasta 12, año con año, desde 1978, que abrió sus puertas, hasta 1984. La colección epiloterológica, que fue una herencia del doctor Alfredo Barrera, que de alguna manera siempre fue simpatizante de que existieran colecciones formales dentro de la Facultad de Ciencias, donó su colección especialmente de cifonáptera, que era el producto de 30 años de trabajo taxonómico en el Politécnico Nacional, en el Museo de Historia Natural de la Ciudad de México, y después aquí en la Facultad de Ciencias. El incremento anual de las colecciones, la orbitológica y la mastozoológica. Quiero subrayar que una de las funciones y propósitos del museo, cuando abrió sus puertas, es que iba a ser el depósito de las colecciones de otros laboratorios, de otros grupos de investigación, y en particular de los profesores, de los estudiantes de Pocard. Sin embargo, vean este gran crecimiento que tiene entre 81 y 83, pero básicamente es debido al trabajo de dos grupos asociados al mismo museo, eran los que más aportaban al crecimiento de las colecciones. En Querétaro, pues esencialmente, Juan Carlos Morales y Villavión, a la cabeza, y en Guerrero, Julio y Té. Ahora vamos a hacer este balance, este corte hacia 1993, ya casi 15 kilos después, ustedes pueden apreciarlo, y este es un proyecto que publicamos con motivo de aquel tiempo, y ahí me refiero. Vemos que las colecciones ya habían crecido en barrios migres, un crecimiento bastante importante, y si obviamos la del epidópteros, cada una de estas colecciones ya alcanzaba pues más de una decena, más de 10.000 ejemplares por cada una de las colecciones, y especialmente las de vertebrados, eran bastante significativas para el poco tiempo que llevábamos. La colección de biotecnológica seguía su crecimiento, y ya para 1993 alcanzaba casi 200.000 ejemplares. La colección de biotecnológica vean un crecimiento también bastante pronunciado, cerca de poco más de 8.000 ejemplares ya hace 1993. La colección de biotecnológica, la colección de biotecnológica que tuvo un crecimiento pronunciado hasta 1987, aquí alcanza a cerca de los 6.000 ejemplares, es una cifra bastante considerable para una de las colecciones más importantes que actualmente tenemos. La colección de biotecnológica en cuanto a la representación taxonómica de riqueza de especies, ya para ese momento alcanzaba casi el 90, en algunos casos un 92% de la representación específica en cada una de las familias importantes. La colección de biotecnológica igualmente había incrementado mucho su representación taxonómica y vean esta representación que actualmente es mucho mayor. La colección más posológica, especialmente en Quilóptera y Rodentia, había crecido mucho también en su representación, e igualmente hoy es mucho mayor. Ya para ese tiempo de 1993 ya podíamos hacer una contabilización de las tesis realizadas en el museo como producto del trabajo de los estudiantes en colecciones, trabajos faunísticos, biográficos, sistemáticos. Ya contábamos con un primer doctorado, si mal no recuerdo el doctor Flores, fue el primero que se doctoró de todos nosotros, y varias tesis de maestría que venían desde 1986 y numerosas tesis de licenciatura que cada año con años se hacían constantes. Las publicaciones del Museo de Zoología ya empezaban a ser significativas hacia 1993, contabilizando las que estaban en prensa alcanzábamos casi 200 publicaciones de todo tipo. Por grupo de trabajo se veía que todo el mundo contribuía, mamíferos, aves, hasta abejas mismas, mariposas, anfibios y reptiles y había participación colectiva en varios de los trabajos. En cerca de 69 trabajos nos firmaban o al menos dos grupos de trabajo. Esta es una foto relativamente reciente, no aparecen todos, pero pues es el grupo organizador de este evento y también pues que nos llevó a la síntesis del tipo que está pues ya casi a término y lo van a poder consultar en vivo. Quiero que para el 2018 se den cuenta del enorme esfuerzo que los distintos miembros de Museo de Zoología han desplegado de materias de licenciatura es decir, número de cursos no propiamente materias distintas han impartido 464 el número de Museo de Zoología. De biologías de campo 31 lo que ahora llamamos talleres de licenciatura o de iniciación a la investigación son 274 cursos. De materias de postgrado 125 cursos extracurriculares 116 haciendo un total de 1.010 cursos en total. Y finalmente respecto a la docencia la formación de recursos humanos puede verse el enorme crecimiento en la dirección de tesis que tuvo el personal de Museo de Zoología. En la licenciatura alcanzó un número de 230 tesis dirigidas en la maestría 141 tesis dirigidas y de doctorado no es un número pequeño 65 tesis concebidas de su renuncio y o bien lo que dijo su título de doctor. Pero no solo eso también han estado de distintas partes de Sudamérica y Norteamérica haciendo estancias por doctorado varios ex estudiantes en un número de 17 y estancias cortas o pasan días en un número de 9 haciendo un total de 686 Las condiciones de insectos pues el crecimiento se paró en Ordonata nunca logramos conseguir una persona que se dedicase a este Tícter así creció en un número de 3.000 y Menóctera acerca de 25.000 registros en un total de 40.000 ejemplares ya han sido publicados los catálogos del Epidóctera 350.000 ejemplares con el 90% determinados a nivel de especie y todo esto ya en una base de datos que llamamos mariposa con información de casi la totalidad de Sifonáctera 15.000 ejemplares montados en arminillas en líquido aproximadamente 12.000 registros y de Coleóctera de Escarabajos 5.664 ejemplares preservados en alquileres en alcohol aproximadamente 5.550 el incremento anual de la colección de Epidóctera bastante apoyada por la Conabio aquí tuvo un crecimiento por la compra de una colección y por el financiamiento de un trabajo a mediano plazo que fue las mariposas de Michoacán y crecimos más de 100.000 ejemplares en los últimos tiempos pues básicamente cerca de 70.000 ejemplares son resultado de un proyecto también a largo plazo sobre las mariposas de Oaxaca pero probablemente en cuanto al número de ejemplares alcancemos el mayor número en el museo y sin contar otras colecciones accesorias como es la colección de materiales extranjeros que son 25.000 ejemplares que hemos colectado básicamente en la Amazonía y en los Andes en el norte de los Andes la colección de la subfamilia a la cual yo me especializo los bismorfines y la colección de ejemplares para estudio de huevos ahora me he convertido en el nombre de los huevos 2.000 ejemplares y pendientes por incluir 12.000 ejemplares de Oaxaca las colecciones de vertebrados no se han quedado atrás ustedes pueden ver la colección de tecológica ya alcanza los 30.000 ejemplares la ornitológica aproximadamente 29.000 ejemplares y la masosológica se duplicó de 1993 a la fecha 11.000 ejemplares nuestra participación en congresos y simposios aunque no es muy significativa pues no hemos dejado ya muchos de los congresos nacionales e internacionales y el personal alcanza ya una cifra de cerca de 400 participaciones lo que sí es un poco impresionante pues esto reunido hasta la fecha en publicaciones por parte de todo el personal del museo hemos publicado cerca de 900 artículos básicamente su gran mayoría si no todos son artículos envisados capítulos de libros 305 y libros pues ya casi en centenar un número de 97 sin tomar en cuenta las versiones en formato electrónica que aquí no están contabilizadas estas son publicaciones a las que me he referido en la gráfica anterior de todo tipo aquí tenemos una representación de publicaciones de docencia y divulgación han sido seleccionadas de todos los miembros este es el primer librito que publicó el museo y el primero que publiqué yo después Adolfo Navarro con el sitio Benítez publicaron este del dominio del aire este con Nelson Papadrio herramientas prácticas para la taxonomía zoológica que era complemento de este libro de taxonomía biológica este de fundamentos históricos de la biología con Rosaura Ruiz que es directora y otros dos miembros del departamento asociados al grupo de historia y filosofía de la biología este es un libro del cual originalmente publicamos en portugués curiosamente y luego se publicó en español en el fondo de cultura económica este es un libro que ha conseguido bastante impacto del doctor Oscar Flores de Universidad y Conservación en México vertebrados vegetación y uso del suelo este que me parece a mí aunque no le gusta el doctor me parece uno de los mejores dedicado a la docencia y se llama el lenguaje de la clavística este que hicimos colectivamente pues varios miembros del museo y un miembro de la que es Zaragoza que se llama Introducción al análisis de patrones en biografía histórica y este que se basó en un número y volumen tres especial de ciencias se complementó en diez trabajos más y se publicó como texto en el fondo de cultura económica taxonomía de la logística más trabajos de publicaciones de docencia y divulgación son pues este de Introducción a la Tecnografía en Latinoamérica este otro que es el complemento del anterior este es el tercer libro de esta serie y el primero que publicamos producto de la tesis de maestría David Espinoza y yo este Fundamento de Biografías y Biogenéticas que durante mucho tiempo fue el texto que se empleaba en las materias ¿por qué había publicado tanto libro? era necesario para atender la formación de los profesores de dos nuevas asignaturas que teníamos en el nuevo plan de estudios no tuvimos problemas de necesidad de profesores porque estuvieron formándose a lo largo de siete o ocho años con los cursos de posgrado el diplomado y la manufactura de un conjunto de libros que sirvieron para los cursos estos dos libros producidos esencialmente por Juan José Morrone sobre todo este es el libro de texto que actualmente tiene sistemática pero además de esos libros de divulgación y de docencia una serie de publicaciones especiales que empezamos a publicar con apoyo de la CONAN de algunos como de la Universidad Taxonomía Biografía de Artrópodos de México y que por cierto en el número 4 un corte dio la posibilidad de hacer una primera lista lo más completa posible de los artrópodos que había para México y que conjugaron el mayor número de especies en la lista que se publicó en Capital Natural pero también iniciamos por aquel tiempo en relación con el diplomado una serie de libros como Principia Taxonómica e Historia de la Biología Comparada y para divulgar los datos de la colección a la vez mapas de distribución e ilustración de las especies de mariposas que eran muy populares empezamos a publicar esta serie que lleva en su número 5 en el museo comenzamos a publicar también varias obras que han sido pues de bastante influencia como esta recopilación de claves para la determinación de Arquídeos y Retilios de México que coordinó el doctor José Flores la bibliografía de las aves de México que coordinó esencialmente el doctor Adolfo Navarro que fue un trabajo profundo sobre la distribución altitudinal de un grupo de mariposas y desde luego esta compilación sobre la situación de la taxonomía en México a lo largo del siglo XX que compilamos básicamente Patricia Dayan Chan y su servidor todas esas publicaciones de abajo fueron publicadas a través del Museo de Etología y las de arriba a través de la Facultad de Ciencias una tarea a la que siempre nos dimos tiempo dedicación y esfuerzo fue la publicación de los catálogos de las colecciones el primero fue este catálogo de Pulas donde participaron cinco personas el catálogo de Maníferos decidió el catálogo de Aníferos y Retiles el catálogo de Aves y un segundo catálogo de Pulgas que hace tres o cuatro años publicamos tres autores del Museo de Etología de las series de publicaciones algunas pues de dos mil a cuatro mil páginas logramos ponerlos de manera amigable en sedes donde los estudiantes pudieran tener acceso más fácil con menos volumen y de manera amigable y pues aquí están ocho libros aquí están cinco aquí están nueve y aquí están cuatro libros cada uno de ellos con más de 700 páginas para los estudiantes en las materias nuestro compromiso con el plan de estudios como uno de los bienes fundamentales y una de las tareas más importantes que tiene la facultad de ciencias pues hicimos manuales de prácticas este manual de prácticas de sistemática que coordinaron sin mal no recuerdo Armando Luis este manual de bibliografía histórica que coordinó prácticamente lo hizo con José Morón este manual de prácticas de bibliografía que también coordinó Armando con otros autores del museo y de fuera este los manuales de recolección y preparación de animales que se adaptaron en un 80% de un manual muy importante y famoso del museo de San Pablo aquí tienen a Fon Sticks y Fon Marcus colectando aves uno de los viajes más interesantes y más importantes de los que yo conozco más que probar a las silencios del año es el viaje en donde participaron estos Fon Sticks y Fon Marcus estos dos volúmenes de la revista ciencia son muy significativos porque seguimos en su mayor parte miembros del museo de zoología y sobre una temática relacionada con museos colecciones taxonomía y geografía de vertebrados que fue muy significativo las publicaciones o entre las publicaciones que tenemos significativas si tomamos como referencia que tan citadas son pues este de la ONU donde participó Adolfo Navarro ya a más de 900 citas este trabajo del doctor Soberón con su servilleta pues ya cerca también de 900 citas este otro trabajo creo que es de José Morrone con más de 770 citas este cuaderno de biografía de la Tienda del Caribe que es una clasificación de las áreas biográficas ha tenido bastante impacto con más de 700 citas y el libro que presentamos hace un momento del doctor Flores con más de 500 citas bien también en los últimos años digamos en los últimos 10 años hemos alcanzado editoriales internacionales aquí hay 1, 2, 3 libros que se utilizan en varios cursos en los Estados Unidos y libros de lectura sobre temas bibliográficos especialmente Historia de la Biografía que es uno de mis temas predilectos primero se publicó en español luego se publicó en Colombia luego se publicó en italiano en Italia y originalmente el libro que les había presentado que se publicó en portugués Historia de la Biografía no pecado pre-evolucido y finalmente este es un último libro que le dedicamos a García Márquez lo publicamos en Colombia y pues se lo dedicamos porque está atiende a los pédicos recordarán ustedes si le dieron los 100 años de soledad aquel personaje Mauricio Babilonia en sus 10 años de soledad siempre robeado de mariposas amarillas pues muchas gracias aprovechando el tiempo vamos a presentar un pequeño corto con muchas fotos históricas que se llama hitos y logros de monsoesología como ven el único que sigue delgado y gracias al tequillo es el maestro suente con ocho doctorados ya desde universidades de México varios de las personas que aquí están se encuentran en otras instituciones y bueno no vean a este Armando Luis porque nunca tuvo esa barriga como que han escuchado a quien no lo tomó ya aquí está en el museo de la museo de la museo de la museo llegaron muchos ex estudiantes que habíamos participado en los grupos estudiantiles que se llamaban JETA era porque era un hombre pero eran así y aquí vemos uno de los grupos de donde salió aquí su papacita estoy abajo ahí voy a tener pelo blanco y casi todos ellos pues aquí ven algunas personas que nos han acompañado en la en general de biología hasta la fecha doctor José Palacios es experto uno de los principales expertos internacionales en colíngulos y en algunos grupos de ácaros y pues casi todos ellos se doctoraron y estudiaron trabajaron en otras instituciones un tiempo Castia estuvo con nosotros el doctor Juan Manuel Abugle también para variar ex estudiante de Kansas no sé por qué nos invaden tanto esta museo de zoología originalmente no tenía un área de preparación y aunque no lo alcancen a distinguir aquí está el doctor Flores y la vieja placa del museo de zoología bueno aquí este curpo a Isabel Vargas que que abusó de las fotografías aquí estoy con dos niños y un nido de urqueras sociales que nos comimos asados con salsa verde allá en Hidalgo y aquí estamos trampeando Armando y yo creo que entre osero ya hace muchos años hacia mí 1978 es cuando hay la incorporación de un técnico responsable que gané yo me acuerdo que yo estaba muy nervioso para ese concurso pero los miembros del comité barro me decían no te preocupes el algodón para rellenar el elefante que tienes que saber disectar nosotros te lo vamos a proporcionar es esta inauguración en julio de 78 yo me encontré en el campo Carlos Suárez aquí aunque no lo reconozcan algunos es Sergio Guevara ahora está peor reconoce que yo y este la doctora Ana María Chendo la directora en aquel tiempo y pues una persona que fue el primer teólogo formal en México el doctor Américo Beltrán que vino a inaugurar yo realmente uno de los teólogos más importantes a finales del siglo 19 y 20 que lleva poner el nombre de nuestro museo Alfonso L. Herrer consumidor de porfirian en los dos primeros años tuvimos que remodelar el museo porque no tenía una área de preparación separada de la área de colecciones y para esta tarea fue muy importante la participación curiosamente no de los trabajadores administrativos sino de varios estudiantes que sabían de bañillería carpintería herrería etc y que si ellos no íbamos podido hacer esa transformación en esos dos, tres meses que nos dedicamos a hacer esa área de preparación que hasta la fecha prospera estas son ya colecciones que logramos hacia finales del primer periodo de 1984 y ya les presenté un balance de ello estos son estudiantes estudiantes de una biología de campo y estas biologías de campo pues fueron un cerrillero una forma de reclutar estudiantes interesados en faunística taxonomía y geografía dos de las personas importantes en aquel tiempo pues fueron Eduardo González y desde luego Ricardo Ayala y Alma Rosa Garcés estos son de un grupo de estudiantes que fuimos a Nayarit una biología de campo Hace 1981 se incorporó a la primera curadora de vertebrados la doctora Patricia Escalante se otorgaron 10 horas para apoyo de las colecciones de entomología Armando Luis 10 horas para vertebrados de línea y poco después yo tuve una foto para la colección de ectoparásitos que había sido donada en 1981 por la ex esposa de Alfredo Barrera los proyectos en esa época eran teocero en Nayarit que eran trabajos conjuntos en Querétaro y ya león Juan Carlos Morales y este romo que también nos acompaña ahora y pues estos son gráficos de trabajos de biologías de campo de publicaciones de las áreas en las que estuvimos trabajando y que hicieron crecer las colecciones del Museo en un inicio hacia 1984 pues ya teníamos varias publicaciones la primera lista de tipos de la colección de ectoparásitos las primeras observaciones de campo que fueron sobre el mimetismo una tesis que acabó siendo publicada como monografía y distintas tesis que fueron convirtiéndose y que hacia 1984 pues ya era un número considerable varios de los miembros de aquel tiempo hubo Ponce que aquí lo ven de todo lo esperábamos hoy pero no pudo asistir completamente pelón Goyo que por comer tanto mango recibió el monte de Mangoyo y aquí varios de los compañeros de la biología de campo donde reclutaban los estudiantes esta estudiante me dicen que lamentablemente acaba de fallecer Ángeles y que hacía unas etiquetas extraordinarias pues parte de la colección ornitológica Patricia Escalante regresa de su doctorado de Nueva York concursa por una plaza y entonces pues la plaza regresa y ya león que atiende las colecciones de los quebrados en general este es el número que me refería que con el tiempo se convirtió en un libro de texto de la taxonomía biológica publicado por el fondo de cultura económica posteriormente se incorporaron los primeros regresados del doctorado Blanca Hernández y Abraham Nieto luego por apoyo de Conacyf Juan José Morrone no está cantando tantos está en la presentación en un congreso recientemente se incorporaron por diversas vías otros miembros que obtuvieron el título de doctor como Tania Escalante Luis Antonio Sánchez Rosario Mata Eric García y Leticia Ochoa en el libro electrónico se mencionan las fechas formales de ingreso de todos los académicos de tiempo completo pensábamos poner el póster como portada pero parece que tenemos restricciones de cualquier manera lo hemos puesto aquí y la parte de algunos de los miembros hacia 1989 contamos en el museo con la primera plaza que fue una reconversión de técnico académico a profesor de carrera que se tuvo que concursar de cualquier manera y volvía a ganarla y de hecho después de esta fecha se incorporan otros dos profesores de tiempo completo Adolfo Navarro Oscar Flores y después Armando Luis y otros como técnicos académicos Isabel Vargas Fanny etc hasta 1991 sólo había una decena de textos dirigidos a la docencia era una vergüenza teníamos 15 años éramos cerca de 100 miembros del personal académico y solamente habíamos producido 10 textos para la licenciatura nos tomamos a la tarea en el museo de hacer los textos cuando menos para el área de biología comparada en particular sistemática y biografía y ayudados de varias gentes del extranjero como José Morrón en el Sanpapadro Jair Iñoro Abre etc estuvimos produciendo una serie de textos para la licenciatura en Nuevo Plan de Estudios a partir de 1996 pues ya contaba con un acervo bastante considerable de libros y cuadernos de trabajo así también con los cursos de posgrado y el diplomado de actualización en biología comparada se fomentó la preparación de profesores de las nuevas asignaturas de sistemática 1 y biografía 1 hacia el nuevo Plan de Estudios de la Carrera de Biología de 1996 aquí está esta foto que vimos creo que hace un momento el doctor Nelson Papagno Dalton de Sousa y nuestro amigo brasileño japonés Iñoro Abre con uno de los organizadores del diplomado de actualización Alfredo Bueno que se doctoró también en el museo en el área de la historia de la bibliografía conmigo y que actualmente es profesor titular de tiempo completo en la Fisa de la Rosa bueno desde que abrió sus puertas en museología su especialización fue en fauna de bosques de mesófitos de montaña tanto los cursos de licenciatura como todos los proyectos se desarrollaban en áreas de montaña de la mitad sur de México en particular Nayarit Jalisco Cerro del Manantlán Guerrero Atoyac Coniltene el gobernador muy interesado en aquel tiempo por el desarrollo de las ciudades medias había que garantizar agua de buena calidad y la más barata posible entonces nos dieron la tarea de hacer el inventario florístico faunístico evaluar climáticamente gráficamente etcétera y logramos publicar este libro después de muchos años y todas estas ilustraciones las de vertebrados en su gran mayoría son de Adolfo Navarro y las de mariposas de carne de pozo de hace pues ya más de 25 años esta foto si mal no recuerdo es de de esa área algunos de ellos ya no están con nosotros pero pues varios de ellos participaron cuando menos en el en un intento a lo largo de todo este tiempo la tarea del incremento de colecciones y la diversificación de colecciones accesorias se convirtió en una tarea permanente y constante tanto en vertebrados como en entomología entre las colecciones accesorias más importantes se encuentran la de tejidos abdómenes y huevos de mariposas la colección de muestras sudamericanas varios miles de ejemplares etcétera etcétera esta es una colección de libros esta es varias colecciones desde un principio se formaron bibliotecas especializadas de cada uno de los grupos principales con representación en las colecciones como pues ya escuchamos a las tres personas que me antecedieron estas bibliografías varias de ellas se publicaron y son muy significativas y de uso cotidiano en el trabajo en el trabajo de las colecciones y todas ellas asociadas a las colecciones desde mediados de la década de 1990 se comenzó la diversificación en la sistemática y biografía realizadas en el museo en aspectos moleculares en uso de grandes bases de datos en biografía histórica en calianza y bibliografía en cuestiones de ultraestructura y otras cosas más entre las personas que contribuyeron pues aquí las tenemos Laia Luchan Eric Juan José Adrián y desde luego este nuestra ornitor asociada también de los noventas comienzan a incorporarse estudiantes extranjeros provenientes de España Brasil Colombia y más tarde de Perú y Argentina a principios del siglo XXI también comienzan a integrarse por doctorantes de Estados Unidos México Argentina Brasil y Perú entre otros esto solamente se muestra hay muchos estudiantes de ornitorología que no están aquí apenas tuvimos las fotos hoy por la mañana y no nos dio tiempo de incorporarlos en el instituto por eso y con esto pues he concluido la parte de hitos y logros de un ser